Chambrositos y chambrositas, miren aquí anda un nuevo chambre ustedes, estos chambres en serio que cada día me sorprende más y miren el chambre que les traigo este día, es que dicen que Luisito comunica, quiere construir un hotel aquí en El Salvador o está construyendo un hotel en El Salvador, oh my goodness, imagínense ustedes y ustedes dirán, ¿de dónde sale todo esto? ¿qué ha acontecido? ¿por qué están diciendo esas cosas? ¿han de ser verdad? ¿han de ser mentira? pues miren nosotros indagamos, ¿verdad? por supuesto, ¿verdad? mejor que el FBI y todo se debió gracias a una publicación de Don Juan Don Juan es el amigo de él, Don Juan Bertiu, vayan miren, se llama Juan, ¿verdad? él es el amigo de él y ustedes preguntarán quién es él, para la gente que no lo conoce pues él es el que vino con Luisito, ¿verdad? la vez pasada cuando vinieron a visitar El Salvador, ¿verdad? las playas de El Salvador y todo, él es una publicación, ¿verdad? donde dice te quiero mucho, de tus paisajes, mi pulgarcito de América, imagínense ustedes entonces viene Luisito, ¿verdad? y como buen amigo, ¿verdad? le contestó y le puso se viene casita en El Salvador, ¿o qué? le puso el asiento de preguntas, ¿verdad? de exclamación y preguntas y puso unos emoticones, ¿verdad? entonces viene el mentado Juan, ¿verdad? y le puso, quiero invertir en el hotel que Luisito comunica está construyendo vaya rayos y centellas, ¿verdad? la cosa aquí es, ¿lo va a construir en El Salvador? o está hablando de un hotel que va a construir en su país, que sea México, ¿verdad? o en otro país, miren, nos quedó la interrogante, ¿verdad? pero toda la gente anda diciendo que sí, miren, que aquí lo va a construir yo me pregunto dónde lo va a construir, ¿verdad? tal vez ahí por la Sacamil no sé, ¿verdad? en algún lugar así, ¿verdad? popular, para que todos vayamos, ¿verdad? aunque lo dudo, ¿verdad? lo va a construir quizás en unos lugares así, bien de caché, ¿verdad? bien de plata, ¿por qué les digo esto? porque cuando vino fue a esos hoteles que llaman los portesuelos que dicen que están allá por los sonzonantes, ¿verdad? y le gustó y él dijo que le gustaría invertir en algo así, ¿verdad? entonces, como saben que a esos portesuelos creo que también es hotel ustedes, ¿no? o sea, algo así, ¿va? hay calañitas entonces yo digo, ándale entonces lo que quiere Luisillo, ¿verdad? Luisillo el pillo es construir algo así, ¿verdad? parque temático junto con hotel, ¿verdad? se pueden imaginar ustedes una inversión así en El Salvador no será que vinieron a ver eso ellos, ¿verdad? no solo a grabar videítos sospechoso, ¿verdad? pero miren, así anda la bulla todavía no ha dicho nada Luisito, ¿verdad? solamente pusieron esos comentarios y nos dejaron a todos con las interrogantes ustedes saben que ahí hay plata, ¿verdad? Luisito tiene pisto, ¿verdad? tiene pisto por invertirlo en el país que él quiera, ¿verdad? así como ha abierto varios lugares de comida rápida de las hamburguesas, ¿verdad? también ha sacado ese guarito, va el gran malo y ha sacado un montón de cosas más hasta de telefonía o servicio eso tiene pisto, ¿verdad? lo puede invertir y bien hecho, ¿verdad? porque aquí la mayoría de influencers los pistoes los gastan más no los invierten y ese muchacho es pensante, ¿va? él se ha invertido vaya, miren entonces se nos viene el hotel el hotel de Luisito ¿qué dirán ustedes? irán a ese hotel, ¿verdad? ojalá sea temático, gente o sea, sí, ¿verdad? que hagan cosas de diversión y todo pues sí, como él es bien divertido en sus videos y todas esas cosas entonces digo yo que sea algo así de diversión, ¿verdad? así tipo Walt Disney no, miren, sí sería chivo, ¿verdad? si él construye algo así aquí le haya pisto, gente si aquí la gente lo admira a él, ¿verdad? entonces si hace algo así pues ese volado va a pasar lleno, ¿verdad? así como la comida japonesa que él vende, ¿verdad? los volados allá de ramen que tiene en su país, ¿verdad? aunque yo digo que mejor un restaurante de esos abrir aquí ustedes pero bueno, allá él, ¿verdad? la inversión es la que nos interesa, ¿verdad? vaya, miren qué chivo qué chivo vamos a ir al hotel de Luisito ¿cuántos se apuntan, verdad? vámonos todos juntos, ¿verdad? allá a ver qué tiene de nuevo, ¿verdad? y sale siendo mentira, ¿verdad? que antes de otra cosa estaba hablando pero miren qué bonita la publicación de este bicho que acorta nuestro país qué bonito que Luisito le contestara que iba a venir para acá, ¿verdad? como sella, ¿verdad? aquí los esperamos con los brazos abiertos para que generen empleo y nosotros podamos ir a gastar no ha de ser caro ustedes ya me imagino a cobrar ciento y la madre a ver de uno de dónde con esos dos mínimos que ganan no, no se puede, va entonces ya veremos el tiempo nos dará la razón, ¿verdad? ustedes sigan aquí conectados a este chambre que se viene uno bien jugosón así que miren ahí te hacen ahí te hacen tequilicen